Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy les traigo una parte más de la serie Extreme Slime Makeovers Pero es un especial de paletita de slime Ya sabemos que aquí tenemos 15 espacios diferentes para hacer slime Voy a reparar 15 slime diferentes y los voy a decorar cada uno a su manera Vamos a comenzar porque traigo unas ideas increíbles para estos mini slime Y siento que van a quedar fabulosos, vamos a comenzar Y con el primer slime que vamos a comenzar es con este que tengo por aquí Este la verdad es que está bastante lindo pero está bastante, bastante duro Este es una combinación de slime crujiente con un poco de glitter o purpurina Y lo que voy a hacer es agregarle glicerina, le voy a agregar bastante glicerina Y voy a empezar a jugar con él porque la verdad está bastante, bastante duro No estira absolutamente nada Y ya por aquí tengo mi primer slime, creo que ven la enorme diferencia Ahora estira mucho más, incluso queda un poco pegajoso Pero ya lo voy a dejar así, no lo voy a agregar más activado porque me da miedo que se ponga duro Pero vean que bonito está este slime La verdad es que me encanta, ya son unos sonidos increíbles Ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito de mi slime en la paletita De este slime quiero agregar en dos de los pequeños huequitos Porque la verdad es que me encantó Por acá tengo otro slime pero esta diferencia de la anterior quiero que vean que está completamente líquido Y este lo voy a agregar, lo voy a reparar agregándole un poco de salvo Vamos a ver cómo queda el slime después de repararlo con el salvo Y ya por aquí tengo mi slime, quiero que vean lo hermoso que quedó Ya no está nada líquido, ya quedó con la consistencia perfecta de slime Pero este slime lo voy a pintar porque no me gusta este color que tiene Lo voy a pintar de azul Y ahora sí ya por aquí tengo mi slime pintado y reparado Ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito en mi recipiente Voy a vaciar seguramente también dos porque este también me encantó Siempre de mis favoritos procuro vaciar dos Y con el siguiente slime que vamos es con este que tengo por aquí Que está un poco pegajoso No está tanto, la verdad es que sí se estira bien No está completamente líquido pero se nos pega bastante en las manos Y para reparar este slime bastará agregarle solo unas pequeñas gotitas de activador Y con eso será suficiente Y vamos a empezar a jugar con nuestro slime Y ya por aquí tengo mi slime Ya no se pega para nada en las manos Quiero que vean que bonito está, son unos sonidos increíbles Ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito de mi slime en mi recipiente Así de este color y como está creo que me encanta, no lo voy a cambiar Con el siguiente slime que vamos es con este que tengo por aquí Que como pueden ver está bastante, bastante pegajoso Este la verdad es que ya está bastante viejito Y este slime se me ocurre reparando agregándole un poco de nieve seca No sé si conserve el color tan lindo después de la nieve Pero vamos a ver como nos queda Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que la nieve seca ayudó bastante No es necesario ni siquiera agregarle activador Ahora lo que voy a hacer es pintarlo Este si lo voy a pintar porque la verdad no me gusta el tono en el que quedó Le voy a agregar un poco de colorante morado Ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que bonito quedó Ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de mi slime En mi recipiente Con el siguiente slime que vamos es con este que tengo por aquí Y este la verdad es que se rompe bastante Quiero que vean Este se troza No podemos jugar con él Lo voy a sacar todo de su recipiente Y este slime lo voy a reparar agregándole un poco de sábila Más bien le voy a agregar bastante A ver si se hace un poco más elástico Y voy a empezar a jugar con mi slime Y parece que ya estira mucho más nuestro slime Quiero que vean La enorme diferencia Antes no estiraba nada La verdad es que este color no me convence para nada Entonces lo que voy a hacer es pintarlo Y en esta ocasión lo voy a pintar de anaranjado Y ya por aquí tengo mi slime Creo que vean que bonito quedó Ahora lo que voy a hacer es bajar un poquito de mi slime En mi paletita Con el siguiente slime que vamos es con este que tengo por aquí Este en realidad no está tan mal El único detalle es que se corta mucho No se estira tan bien No sé si es por tanta decoración o porque el slime está un poco duro La manera en la que voy a reparar este slime es agregándole un poco de slime Que está más líquido y más aguado Y voy a mezclarlo los dos Y al parecer bastó mezclar mis dos slime para que quedara perfecto Quiero que vean que belleza Quedó demasiado demasiado lindo Me encanta como quedó Ahora lo que voy a hacer es bajar un poquito en mi recipiente Voy a bajar un poco por aquí Y también voy a bajar un poco en esta parte de aquí Con el siguiente slime que voy es con este que tengo por aquí Este es un clou de slime Y está un poco duro Este la verdad es que ya está bastante viejito Lo que voy a hacer es sacarlo de su recipiente Está bastante seco Tal vez no está tan duro Pero está demasiado demasiado seco Como que si necesitamos hidratarlo un poco Y la manera en la que voy a suavizar este slime Es agregándole un poco de crema humectante Esperemos que se haga más suave Este está bastante viejito La verdad es que incluso tiene un olor a chocolate Me imagino que fue de algún reto Y ya por aquí tengo mi slime Creo que vean que hermoso quedó Ya no está para nada seco La verdad es que este tiraba bien pero estaba algo seco Ahora está bastante hidratado Está bastante suave gracias a la crema Ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito de mi slime En mi recipiente Con el siguiente slime que vamos Es con este que tengo por aquí Este la verdad es que está bastante bastante duro Vean esto Este parece no tener solución alguna Pero lo que vamos a hacer es agregarle glicerina Porque creo que es el material que más me gusta Para reparar este tipo de slime Y voy a empezar a jugar con él Hasta que absorba toda mi glicerina Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que belleza La verdad es que este color me encanta Está demasiado metálico Quedó bastante bien Me encanta esa consistencia que tomo Ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito de mi slime En mi recipiente Con el siguiente slime que vamos a esconder Este que tengo por aquí Que a pesar de estar bastante suave Se corta demasiado A este slime le voy a agregar un poco de gel antibacterial Y voy a dejar que lo absorba bastante bien Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean la enorme diferencia Ahora ya estira mucho más La verdad es que me encanta como quedó Este slime lo voy a cortar un pequeño pedacito Y este pedacito lo voy a pintar verde Lo demás lo voy a dejar del mismo tono Me encanta ese tono rosado Entonces voy a mezclar solo una parte con verde Y voy a agregar un poquito de mi slime en mi paletita También voy a agregar un poquito de rosa Este rosa lo voy a agregar por esta parte de aquí Con el siguiente slime que vamos a esconder Este que tengo por aquí Este la verdad es que está bastante pegajoso Como pueden ver No se alcanza a ver Pero la verdad es que se pega bastante Se pega mucho en las uñas Vean esto como me quedaron mis uñas No me gusta cuando el slime está así Entonces como este es un cloud slime Lo que voy a hacer con él es agregarle Solo unas pequeñas gotitas de activador Solo le voy a agregar activador con mis dedos Están un poco mojados Porque no quiero que se haga duro Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que ven que ya no se pega para nada en las manos Quedó realmente hermoso Ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito de mi slime En su recipiente Y con el último slime que vamos es con este que tengo Por aquí que quiero que vean que está demasiado pegajoso Se pega de una manera espantosa en las manos Entonces lo que hay que hacer con este slime Es agregarle un poco de activador Y en esta ocasión le voy a agregar un poco de airwit de lavanda Sirve de que va a oler delicioso Y ya por aquí tengo mi slime Ya no se pega para nada en las manos Quiero que vean la enorme diferencia La verdad es que a veces pasas se me quedó pegado en todos los dedos Ahora lo que voy a hacer es vaciarlo en su recipiente Y ya por aquí tengo algunas de las decoraciones que voy a agregar a mi slime A cada uno de estos cuadritos Tengo bastantes decoraciones Tengo deditas que son estrellitas Tengo bastantes frutitas Y ya tengo por aquí todos los charms que le voy a agregar Y lo primero que voy a agregar van a ser mis estrellitas En esta parte voy a agregar este unicornio Entonces voy a agregar un poco de estrellitas a esta parte dorada Y quiero que vean que hermoso uso esta parte de slime con las estrellitas Ahora lo que voy a hacer es agregar mi unicornio Quiero que vean que bonito se ve Se ve súper bien Y cambié estos dos slime de lugar Porque en esta parte verde voy a agregar este hermoso panda Pero como le voy a agregar unas pequeñas rebanadas de sandía Creo que se iban a perder los colores por ahí Entonces mejor los cambié Y en la parte del centro voy a agregar mi panda Quiero que vean que bonito se ve Para esta parte amarilla voy a agregar una banana Pero antes de agregar mi banana Le voy a agregar estas pequeñas decoraciones Que son unas pequeñas rodajas de banana también Y voy a acomodarlas por todos lados Y quiero que vean lo bonito que se ve Este pedazo de slime La verdad es que me encanta como se ve Para la partecita de chocolate que tenemos Por aquí voy a agregar este Mickey de chocolate Y este pequeño postre que también es de chocolate Además a esta parte le voy a agregar un poco de sprinkles falsos Voy a quitar un momento mis decoraciones Porque creo que se están hundiendo mucho en el slime Al final las acomodo Para esta parte de aquí voy a agregar esta decoración Que la verdad es que está bastante grande y bastante linda A esta parte de aquí le voy a agregar este frappuccino de Starbucks Y este man en rojo Esta pequeña sirena la voy a agregar en esta parte Pero también a esta sirena le voy a agregar unas pequeñas perlitas Que son de tonos tornasol Le voy a agregar muy poquitas A esta parte de acá le voy a agregar estos dos pequeños postres Es una dona y un caramelo Pero también voy a agregar un poco de sprinkles Por todas partes A esta parte de aquí le voy a agregar un poquito de bolitas de unicel Y en el centro voy a poner esta pequeña paleta de hielo En esta parte azul voy a agregar estos dos pequeños postres Que son dos rebanadas de pastel Y también voy a agregarle un poco de sprinkles falsos Para esta parte morada se me ocurre solo agregar Hello Kitty Creo que no va a ser necesario agregar nada más Así se ve hermosa Para esta parte de aquí se me ocurre agregar unos M&M's azules Y un caramelo también azul También se me ocurre agregarle sprinkles falsos por todas partes A esta parte de aquí se me ocurre agregarle un poco de lentejuelas Vistas de color neón Y se me ocurre agregarle este control de videojuegos en la parte del centro A esta parte de la orilla se me ocurre agregarle este pequeño macarrón La verdad no está tan pequeña, está demasiado grande Y le voy a agregar un poco de sprinkles falsos En esta parte de aquí se me ocurre agregarle una hamburguesa Y estas papas a la francesa Y ya por fin terminé de decorar toda mi paletita Quiero que ven que hermosa que está La verdad es que me encanta Me gustaría que me dijeran en los comentarios Que opinan de nuestra hermosa paletita ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Cuál fue su parte favorita? Creo que la mía fue esta de Hello Kitty y esta de la dona Díganme en los comentarios ¿Cuál fue su parte favorita de toda esta paletita? Antes de terminar el video amiguitos Quieren menos alguna especial A Dani Estrada A Erika Gacha A Yudi Sus Locuras A Evelyn Prieto A Dylan Castillo Torres A Osito Gacha UW A Mabel Brisaida Méndez López A Sarita Armi A Edwin Neri A Carmen Castillo A Miriam Ríos Gómez A Las Pitias del Furgón A Ángel García A Edgar Baena A Jenny Edith Robledo Díaz A Miranete Limben A Chobruno A Silvana S A Darío Fleitas A Pau Campos A Keara A Guillermo Pérez López A Killer Frost A José Bañuelos A Leticia Estela Pérez Luis A Valde Mari 738 A Dylan Castillo Torres A Karol López A Lulú Albornuti A Catfish Copi A Grace Kelly Reyes de Jesús A Valeria Reyes A Edgar Baena A Svayte A Svayde Lorena Polanco Ochoa A Saraya R A Gatita Kawaii UW A Yadira Galsina A Vilca A Renata Navarro A Estefanía López A Lourdes Lozada A Alexandra Restrepo Uzuga A Abigail Hernández A Carlos Ávila A Aimele Peña Pacheco A Grace Kelly Reyes De Jesús A Ingrid Luján Esparza A Miguel Cabrera A Ashley Lovers A Aaron Mercado A Abril Pan De BTS A Mayara Mavila A Dani123 A Ángel García Y a Katherine Viviana A Lara Santos A La Diversión A La Diversión De Geo Miola A Jennifer Pesa A Isidora A Ignacia García Maluenda A Ashley Lovers A Sara Gacha Estudio A Ferchi Carrillo A Morena Escobar A Isa111 A Lilo A Gastón Mendiola A Valeria A Lisbeth Montes A Ana Y a Elizabeth Santos Santiago A Yadna Fernández Y a Laura Rodríguez A Fernanda Lizbeth Lizeth Martínez González A Blackie UW A Paula González Y a Giselle Reyes Y a Fernanda González A Guadalupe Castillo Y a Leslie A Fiorella Granados A Suheidy Ponce A Prince YouTube A Rosa García A Andrea Michelle Jaro Y a Megan A Lola Delfina de la Fuente A Elvis Vilches Silva Y a Luciana Y a Santiago A Sofía Palacio Ángel García Y a Catherine Viviana Lara Santos A Jennifer Jiménez A Leticia Torres González A Jadaza Morán A la División de Gemiola A Jocelyn Guadalupe Y a Alexa Naomi A Fatima Benali A Jocelyn Martínez A Fanny López López A Estrella Martínez A Denisa Lavina A Maldoban A Alex Alán Méndez A América Estrada A Itzel Gómez A Aileen Molina A Jan Joss A Champizón A La Florecita XD A Selena Fernández A Marlene Soriano A Brilly Mamá Ninojosa A Máfer Milacatl A Freddy Pais A Kay Montiel A Dayana Álvarez A Guadalupe Castillas A Debbie UW A Tablet Nato A Tablet Nato A Patricia Martínez A Cintia Núñez A Pamela Sánchez A Yamile Martínez A Francisco Rincón A Sugeidi Ponce A Sofía Godoy A María Aragón A América Cecilia García Villa A Sharon García A Nicole Machuca A Gerardo Casarín A Michelle Rojas A Dasha Vega García A Kini BTS A Katherine López A Facundo Salazar A La Galaxia Mágica De Mika A Hagley Diz Ponte A Larisa Rodríguez A Valentina Llanes A Morena Gutiérrez A Luis Sierra A Reli Cantú A Andrea Park A Katia Senia UW A Lady Headse A Antman Blue Hernández A Patricia Vásquez A Coco Olvera Y a Priscila A todos ustedes Les envío un fuerte Eso y un gran abrazo Y miren amiguitos Esto ha sido todo Por el video de hoy Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau chau